Después tengo las novedades, pero acá tengo dos de los libros de Ronnie. Uno es El sueño Colbert, es el primer libro de él, si no me equivoco. Y te quiero decir algo a vos, Adrián. Es que él hace una literatura muy masculina. Yo creo que hay libros para mujeres y libros para varones. Y hay libros para todo, pero... ¿Le viste mucho masculino? Pero no, pero quizás es interesado. Pero a ver, si yo quiero interiorizarme del mundo masculino, tengo que leer este libro. Es como leer un poco la cabeza masculina. El sueño Colbert, para que te des una idea, el sueño Colbert tiene como un epígrafe inicial, un acápice, como le quiera decir, un aviso clasificado de un departamento, los dos ambientes, dormitorio arriba y baño en suite y abajo la cocina y comedor. Y ese es el sueño que va a tener el protagonista, que se llama Ronnie, que es el alter ego de él, digamos, que es un chico que vive todavía con la madre y sueña con el departamento propio para entrar, el sueño Colbert. Pensá, como en la publicidad, a su departamento, sacarse la camisa, agarrar la botella de agua, tirarse el agua mineral, porque es la fantasía. Pero es por aquel comercial de hace casi 30 años, no se puede creer, ¿se acuerdan? El protagonista era Ivo Cucharida. Claro. Ivo Cucharida se dice lo que es grabada. Era el hermano. Era el hermano. Era el hermano de Cucharida. Que entraba con un ascensor grande que se abría la puerta. Que era la primera vez que veíamos un love en Argentina. Exactamente. También, totalmente. Y que eso era como todos los símbolos del deseo masculino. Este chico es alguien que todavía no tiene ni siquiera bien trabajada su relación con el sexo femenino, trabajada su relación también con el entorno, porque por ahí se queda sin salir. A veces, o para que la madre no le diga salí, salí, se va solo, pero a recorrer los cines de la base. La seguridad es propia de Adán, ¿no? Exactamente. Y después en Macadam ya tenemos, bueno, hay uno intermedio, pero nosotros tenemos acá en Macadam, que ya es un hombre más maduro, porque él ha crecido también. ¿Cierto, Ronnie? Nada que ver con la nuez. De Macadam, ¿no? Macadam no es un material para el asfalto. Para el asfalto. Pero acá ya él ha tenido una pareja, se ha separado y está tratando de rearmarse. Pero también es siempre una mirada intensa sobre el mundo masculino, las dudas masculinas, los miedos masculinos, ¿no? Las vergüenzas masculinas. Porque en general uno no tiene acceso a esas cosas y es muy hermoso entrar al mundo de los varones por la ventana de la literatura de Ronnie. Es que además ahora nos trae... Mira, ya está. Qué divino esto me lo hago de un fanta, escucha. Está excelente, Ronnie. Está excelente, excelente. Me parece muy genial. ¿Estás ya de algún otro invento? ¿Vas viste? ¿Estás ya craneando alguna otra cosa? Lo último, esto es muy reciente, pero antes de que hice una máquina para la Rayuela. Es un software que convierte textos y genera unas piezas de música, ya sea a las miritas... Contámoslo de Rayuela, porque Rayuela es un libro que es para armar de alguna manera la ruta del lector. Tiene capítulos que lo podés ver en un orden y en otro o alternarlos. ¿La máquina te hace eso o te hace otra cosa? Y la máquina, claro, hay como tres recorridos posibles. El recorrido secuencial hasta el capítulo sesentífico. Después el recorrido que planteaba Cortázar con el tablero de dirección, que uno va salteando de un capítulo a otro con un orden determinado. Y la tercera posibilidad, que son muchas posibilidades, es ir armando el recorrido propio. Y la máquina lo que va haciéndose es eso, va dictando qué capítulo a leer, va guardando un registro de lo que ya se leyeron y da el progreso de lectura. Una rayuela para la Rayuela. ¿Quién no va allá?